Urabá, protagonista del comercio exterior. Reducir sus costos operacionales para que sea mucho más cercano y pueda brindar unas mejores condiciones al centro del país donde se produce el 70% de nuestro PIB. Esta terminal portuaria permitirá tener mejores oportunidades para el comercio exterior y contribuir en la economía local. Para su construcción se debe considerar la profundidad del nivel del mar, condiciones meteorológicas, cercanía de generación de carga, vías de acceso y seguridad. Puerto Antioquia va a tener tres infraestructuras principales. Una es una plataforma terrestre de 38 hectáreas, que es donde van a estar los patios de contenedores y las bodegas. Esa plataforma va a estar conectada a otra plataforma marina a través de un viaducto. Están siendo hincados 1.100 pilotes que tienen una longitud entre 70 y 90 metros, los cuales van a soportar el viaducto de 3.2 kilómetros, que finalmente va a llegar a una plataforma marítima de 1.340 metros de línea de muelle, donde vamos a tener las posiciones para recibir incluso los buques New Panamax. Vamos a tener un sector para el atraje de buques de contenedores, buques graneleros y otro para buques que transportan vehículos. El Golfo de Urabá es el protagonista, conectando el comercio del centro del país con el mercado internacional, generando desarrollo y nuevas fuentes de empleo. Las comunidades, las empresas, el Estado y la fuerza pública somos aliados que podemos sacar adelante proyectos. El Ejército para nosotros es un aliado que nos permite llegar desde lo social a las comunidades, que nos permite construir confianza entre el país y el mundo, para que sepan que aquí pueden venir con tranquilidad, que aquí estamos todos trabajando de la mano a sacar adelante proyectos de mejoramiento de viviendas, proyectos de mejoramiento de infraestructura y se pueda potenciar mucho más las capacidades de Urabá. Aquí van a contar con las facilidades necesarias en términos de tecnología, en términos de seguridad, de las manos productoras de Colombia, con un mundo de oportunidades. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. Lealtad.